¡Foto! ¡Foto! ¡Ves! ¡Mira cómo es muy bonito! ¡Qué bonito! ¡Ya vení! ¡Vas a ver la foto! Se la está entregando, para que no se vaya. ¡Mira cómo come! ¡Y mira los ojitos bonitos! ¡Mira, mira! ¡Parece que no ha comido nada! ¡Ha comido! ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está la primera foto! ¡Ahí está! ¡Pasa! ¡Ahí está! ¡No! ¡Yo serás como! ¡Talón! ¡Ahí la va a tirar para a ver! ¡Lo tira! ¡Bueno se lo come! ¡Ay para a ver! ¡No sé! ¡Me da risa como come! ¡A mí no! ¡A mí me parece bonito ser! ¡Ah... ¡Ah! como no... como... como te estaba viendo a vos! ¡Así, así! cuando... cuando... terminaste de subirle ella. voy a tomar mucho favor con agua ya mira la uña de la lía